Bueno, fuerte el aplauso para el sector 1 Recibamos los con el ganabía ¿Dónde está el ganabía de la gente? No, está paga, está paga Me toca darles acuerdiente No, está paga, está paga No, está paga, está paga No, está paga No, está paga, 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 está paga No, está paga No, está paga No, está paga, está paga No, está paga, está paga No, está paga, está paga, está paga No, está paga, está paga No, está paga, está paga, está paga, está paga No, está paga, está paga, está paga, está paga, departmental, artístico, ¿SHELL? Gracias por ver el video.